¿Qué es la inquietud? ¿Qué piensa usted de eso? Preguntas. Es muy escéptico para ellos. Ah, pues, tranquilo que mi profesión no es esta. Mi profesión es la técnica. Yo le muestro. O sea, que si hay alguien más escéptico que yo, usted. Yo no soy psicólogo. Miren lo que yo soy. No es para que soy un psicólogo. Pues si ya le traigo más. Esto lo escribo yo. Ese soy yo. Aurelio Mejía, todo un pionero. Una revista electrónica en la que hablan de mí, pero esa revista no es mía. Me la dedicaron a mí, el ejemplar número uno. Aurelio. Informática. Aurelio, reparar computadores. Una mano que vi ahí es la mía. Audio digital. Aurelio. Entonces, ahora sí. Punto uno. ¿Qué expectativas tienes? A ver, de pronto tengo... Cosas de pronto del pasado que no sé de pronto que me afecten tanto ahora. Me preocupa mucho el tema de la salud mía. Porque, o sea, igual no estoy tan joven, pero tampoco tan vieja como para tener tanta... ¿Y qué chacos tiene a ver? Que llevo... Por ahí cuatro o cinco cirugías. Me operaron en octubre, ahorita me van a operar la cadera. Entonces... Llevo cuatro cirugías. Entonces cada año me resulta... Me operan de una y me resulta otra. ¿Cirugías de qué? Tengo tres en la garganta, tengo una en la nariz, tengo una de un cáncer cervical. Garganta. Nariz. Nariz. Tengo una de un cáncer cervical. Cáncer cervical. Me sacaron la vesícula. Cervical. Bueno, para ustedes los médicos allá ya la conocen. Ya van a decir... Sandra, otra vez por aquí. Sí, ellos tienen como contrato para que me... Me sacaron la vesícula. Entonces ya la conocen, ya le ponen cierre. No, ya voy para la cadera. Sí, cura. ¿Qué más? Y ya me van a operar la cadera. Me van a operar la cadera. A usted le hacen descuento por ser burlumen. No, es que el contrato de ellos, es que cada que ellos lleguen me operen. De pronto... No sé qué estará afectando. Yo nunca me he considerado un mal genio. Yo pienso que yo soy una persona tranquila, bueno, no tan tranquila, pero de un momento a otro, de un tiempo para acá, yo creo que no es mal genio, es como intolerancia. De un tiempo para acá vengo intolerante. O sea, todo me saca rabia, es como si se me metiera el demonio y quiero acabar. Ahora se lo acabamos. Ojalá. Me he vuelto intolerante. Me sientes como si estuviera poseída. Era impulsiva. Pero muchísimo. Como con un diablo adentro. Sí, es que yo creo que toda la vida lo he tenido. O sea, me gusta... Me imagino, hay veces... Pero digo de pronto cosas que no me vieran, pero pienso... Yo, pero ¿por qué no pasa algo? ¿Por qué no piso un carro a alguien? ¿Por qué no...? Pues más cosas que me hubiera de pensar. Me vienen ideas... Malas. Malas. Vienen ideas malas. Entonces las cambiamos por buenas. ¿Y me gusta...? Me gusta... ¿Cómo le explico eso? Me gusta todo lo que tenga que ser... O sea, como todo lo malo. Me gustan los cementerios. Me gusta ir a los muertos. Me gustan los hospitales, las urgencias. O sea, me gusta todo. Me gusta la agujería. Los cementerios. La agujería. ¿Y tú quién es, Steven? Mi hijo. Mi hijo, mi hijo hermoso. Mi hijo se llama Steven. ¿Tienen más hijos? No. Mi hijo... Se llama... Steven. ¿Ves que yo soy como adivino? Sí, claro. Steven. ¿Cuántos años tiene? Mi hijo tiene 19 años. Pienso que es un niño bendecido. Pienso que todo lo que tiene es bueno para mí. Todo lo que tiene y todo lo que hace es bueno. No tiene maldad. Pienso que es lo único bueno que yo tengo. Oiga, oiga. ¿Esto tiene más cosas buenas? Me da muchísimo, demasiado, demasiado temor a que a él me le pase algo. Pensaría que más fácil, primero... Yo le digo a él, si yo me muero no pasa nada porque usted sigue viviendo. Pero si usted se muere yo me tengo que morir porque es que no soy capaz. No sé qué pasa, pero siempre que intento... He tenido negocios y siempre intento y arranco con ellos. ¿Intentas qué? O sea, monto un negocio y arranco súper bien, pero en la mitad del camino, algo paso. Algo... no sé. Los negocios no me funcionan. ¿Y ahora el restaurante qué consiste? Nos metimos en un negocio familiar, pues es aquí en Santa Gema. Es grande un restaurante. Y ahí le estamos luchando también. Le estamos luchando perfectamente. ¿Y ya sabías de eso? ¿Tenías experiencias en restaurantes? Sí, siempre me he movido en ese lado. Siempre me he movido en un negocio de restaurante. Empecé a trabajar con lo que uno más o menos sabe. Entonces ahí vamos. Siete. Hace mucho tiempo, con nosotros crearon un muchacho. Por cosas del intestino, se salió del camino y se fue por cosas malas. Lo mataron. Me dolió demasiado y a hoy todavía me duele la muerte de él. Él era una hermana de crianza con nosotros. Y... Y mucho tiempo soñé con él. Nunca supe qué... Qué necesitaba. Siempre, siempre, siempre... Estuvo en mis sueños dos, tres años corridos. Le pedía, pues, qué necesitaba. ¿Cómo se llama? Edison. De pronto, no sé si fue que pude haber hecho algo más por él y no pude. Vamos a mirar. Ocho. ¿Qué más le digo yo con esa historia? Rabia, resentimientos. De pronto, yo ya lo perdoné. Perdoné a varias personas de pronto que quería... Que en mi mente decía y de pronto no sé si todavía piense que algún día los tengo que matar. A mi papá ya se murió. De pronto, los resentimientos con el cuerpo que pudo haber hecho más por nosotros. Y... Sufrí mucho demasiado cuando estábamos... Cuando estábamos mi hermanita y yo pequeñas. Sufrimos demasiado. ¿Tú tienes una hermanita? O sea, somos cinco en total, pero... Mi hermanita y yo somos del mismo papá. ¿Somos cinco hermanos? Sufrimos demasiado cuando estábamos pequeñitas y él tuvo la forma de habernos dado una mejor vida. Mi hermana y yo del mismo papá. Entonces, nunca nos quiso ayudar, pues... Hasta que murió, igual nos ayudó. De pronto, con él se mantenía como resentimiento. Al último lo perdoné, pues igual murió. No, de pronto, resentimiento no. De pronto, con personas que me hicieron cosas ahora, pues... Pero ya uno con el tiempo aprende a perdonar. Son cosas que van a... Entonces, no rabia, no. Resentimiento, no. Trato de ir perdonando más bien a... Mielos. Muchos. Por toda parte donde estoy me espantan. Muchos miedos. Me espantan. Siento, por toda parte me espantan en toda casa donde voy a espantar. Me espantan en toda parte. Eso me da miedo, mucho, demasiado miedo a morirme. No me quiero morir. No quiero que me quede... Pues que me dejen sola en un cementerio. No, no quiero, no quiero eso, no quiero. Eso me tenga demasiado miedo. ¿Será que una vida pasada era en mosca? Que en toda parte te espantan. Yo creo. Pero sí, en el negocio nuevo que estábamos, estaba lavando una losa. Cuando tiraron una bolsa, yo de dónde salió esa bolsa, me tiraron la bolsa. No, y de pronto mi mamá, pasando en otras más pequeñas, de pronto tuvo muchas envidias, mucha gente que le quiso hacer daño. Y físicamente todos sentíamos los ruidos, lo que pasaba, lo que tocaban, lo que tumbaban. Entonces eso generó muchos nervios. Entonces yo creo que es que lo que me da a mí son como crisis nerviosas. Bueno. Entonces sacamos todo eso. Todo. ¿Listo? Vamos a empezar. Esto me produce nervios. ¿Ah? Esto me produce nervios. ¿Se los quitamos también? Claro. Me dan los nervios, me producen demasiada risa. Y yo veo a un velorio, o veo a la gente que está sufriendo, llorando, a mí eso me produce tanta risa. Pero, o sea, la risa, pero yo no estoy burlando. Simplemente a mí los nervios me producen mucha risa. Y tengo una gata, ella es igualita, igualita a mí. Es brava, a ella no le gusta que la toquen, toquen la silla, suélteme. Entonces yo la veo a ella y ella es igualita a mí. Porque a ella no le gusta que nadie se le arrime. Y ataca, y ayer atacó una muchacha, a mí me dio tanta risa. La atacara. No sé, eso me produce, en velorio me tengo que salir porque me produce mucha risa. Vamos a sacar ese chucho que tiene ella. Ese satanás. O si ese satanás no va a servir para algo, hay que dejarlo. Ahora miramos, ahora hablamos con él, Lucifer, a ver qué pasa. No, hay veces, yo he sido, hasta que estuve con mi mamá fui católica porque nos obligaron a ser católicas. Ahora yo no sé de qué religión sea, yo creo que ninguna. Igual que yo. Pero yo no quiero dejar de creer en Dios. A ratos dudo, a ratos dudo. Pero yo no quiero dejar de creer en él. Y me da mucho miedo a preguntar a él. Pero a ratos dudo. Ahora miramos. Si era de día o de noche. Es de día. Es de día. Yo no quiero que mi mamá se vaya. Ella se va. Yo no quiero que se vaya. Y... Es un primo de nosotras. Que nos hace maldades. Y yo me quedo esperando que mi mamá se devuelva. Pero ella se va. Y él me hace tirar a una quebrada de un perro. El perro me empuja. Me tira a la quebrada. Él siempre nos hace maldades. Y... No me ayuda a salir. Yo espero a mi mamá. Juego con mi hermanita. Barremos el techo. Él nos jala las cejas. Y mi hermanita y yo caemos. Él tampoco nos saca de allá. Él nos hace maldades. ¿Cómo se llama? Él se llama... Mono. No, no. Quiero hablar un momento con él. Permítele que se exprese a través de tu mente. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres, cambias. No, no. ¿Tú eres primo de las niñas? ¿Tú le haces maldades? ¿Qué le hiciste a la niña? Déjame con la niña. ¿Qué le hiciste a la niña? ¿Qué le hiciste a la niña? ¿Qué le hiciste a la niña? Él nos hace maldades. ¿Son maldades o son picardías? Expliquemos cuál es la diferencia. Maldad, como su nombre lo dice, es algo malo. Que se hace con premeditación. Que se piensa en perjudicar al otro. Picardía infantil es lo que hacen los niños para jugar. Lógico, en este caso ese niño quiere jugar pero no quiere perder. Pero siempre juega haciendo, causando el dolor. Brusco. O sea que es un jugador brusco. Los hay. En Estados Unidos son famosos los partidos que le llaman de fútbol. Pero es un fútbol distinto al de la pelota redonda. Esta es una pelota que es ovalada, como un huevo. Puntudo. Y esos jugadores están enseñados a jugar rudo, brusco. Incluso más brusco que tu primo. Y como juegan tan brusco se tienen que poner unos cascos con un protector de cara. Se tienen que poner unos vestidos todos con cojines en los hombros, en las rodillas. Porque ellos se tiran al suelo, se le tiran encima a los otros. Hay gente que juega así. Yo sé que las niñas no juegan tan brusco, pero algunos niños sí. Él juega brusco. Ah, entonces quiere ser cuando es grande jugador de fútbol americano. Pues sí, juega brusco con nosotros. ¿Entonces lo perdonamos por querer ser jugador de fútbol americano? Sí. ¿A usted no le gusta el fútbol? A él sí. Perdonémoslo. Perdonémoslo, perdonémoslo, perdonémoslo a ese jugador tan brusco. Ya. Ahora en ese espacio donde estaba el jugador brusco, coloquemos algo bonito para la niña. Puede ser una muñeca. O cuando estaba subida a un árbol. O jugando con una mascota. O cuando vio un arco iris. ¿Qué colocaste? Jugando con una mascota. Ah, eso es muy lindo. Entonces disfruta esa mascota. Y ahora con ese momento de amor en tu corazón. Ve profunda a otro momento que te afectó. Gracias. Gracias. ¿Ya estás ahí? Sí. ¿Qué está sucediendo? No quiero que nada más le pase. Tienes que él ha hecho cosas malas. Hay gente que lo persigue. Yo quiero estar siempre para protegerlo. Él jugaba con nosotras. Es bueno. Para mí es bueno. Pero hay gente que lo persigue. Gente que le quiere hacer daño. Quieren que se muera. Eso tiene dos maneras de mirarse. Una. Gente que le quiere hacer daño. Gente que quiere que se muera. Dos. Miraba desde otro punto de vista. Gente que quiere evitar que él siga haciendo más daño. Gente que quiere evitar que él siga matando. Entonces las monedas tienen dos lados. Cara y sello. Cuando hay luz al otro lado hay sombra. Siempre, siempre la sombra va con la luz. O la luz con la sombra. Entonces igual aquí. Hay dos maneras de mirar. Tienen malas amistades. Ahí estamos de acuerdo. ¿Cuál era bueno? Estamos de acuerdo. Yo también tenía una manzana el otro día en mi casa. La tuve varios días ahí en la mesa el comedor. Y mañana me la como. Mañana me la como. Cuando ya me la fui a comer no pude. Estaba podrida. Se había dañado. Las personas a veces somos como esa manzana. Esperamos para tomar el buen camino. Esperamos, esperamos. Hasta que llega un momento en que ya es tarde. Porque el universo da muchas oportunidades. Pero nunca dice cuándo es la última. Vamos a hablar con él. Porque él no murió. Lo que murió fue el cuerpo que Edison tenía. La comunicación con Edison será telepática-mente. Intuitiva-mente. Espiritual-mente. Lógico, a través de tu mente. La respuesta de Edison llegará como si tú misma la pensaras. Porque es telepatía. Salúdalo y pregúntale cómo está. ¿Cómo estás? No me responde. Pregúntale qué existe en la luz o en la oscuridad. ¿Estás en la luz? ¿O en la oscuridad? Y la respuesta es lo primero que llegó a tu mente. ¿En la luz? Pregúntale si se arrepintió de todo lo que hizo. ¿Te arrepientes de todo lo que hiciste? Estoy bien. Estoy bien. Bueno, ya le puedes decir a Edison lo que le habías querido expresar y no habías podido. ¿Ya se abrió el canal de comunicación? No quería que mi mamá lo le pasara. Yo siempre quise protegerla. No quería que se arrepentirla. Que se viera bien. Siempre hay que cesar ahí. Yo te quiero mucho. Y se ríe Entonces pídete de él para que pueda continuar su proceso Pues es bien Esa tristeza que tenías la puedes conservar seis meses más si quieres Dentro de seis meses decides si la sigues guardando o la retiras a la basura O la otra opción es esperar 50 años al gordo Y el gordo se encarga de retirarla Pero como él tiene tanto trabajo porque es muy bueno para lo que hace Te toca esperar 50 años O la otra opción es retiremos el final ¿Para qué guardarlo más tiempo? Si ya le está bien Él se ríe Se ríe Pues tú también puedes reír a partir de ahora Está tranquilo Ajá Se ríe, está tranquilo Se quiere ir Se quiere ir Entonces suéltalo, déjalo ir ¿Por qué se quiere ir? Porque es mejor eso ya que está aquí Yo no quiero que se vaya Pregúntale a él que quiere ¿Te quiere ir? Pero quiero saber si está tranquilo Se ríe ¿Es ahí que respondió? Se ríe Se ríe Se ríe Mucha luz Perfecto Mucha Entonces déjalo ir A que disfrute de la luz Él simplemente se fue primero que tú Cierra las manos Tú te vas dentro de 50 Ya casi ¿Dónde la espalda? Vamos, dile a Dios Despírate Dile tú también ¿Qué se quiere ir? ¿Qué se quiere ir? ¿Qué se quiere ir? ¿Qué se quiere ir? Te voy a poner un ejemplo Y ya luego tú decides Había dos presos En una cárcel Se hicieron muy amigos Se encontraban en el patio De recreo En muchas ocasiones Les tocaba dormir juntos En la misma celda Pero un día Le llegó la notificación A uno de los presos De que quedaba en libertad De que podía salir Pero el otro preso Se había encariñado tanto con él Que le pedía Al encargado de la prisión Que no le dijera La notificación Que no le expresara Que ya estaba en libertad Porque este preso Quería seguir más tiempo Con él en la prisión Pregunta ¿Le estaba haciendo bien a su amigo? No No El sentido común La lógica Dice que no Qué bueno dejar Que el amigo Recupere la libertad Y desde la libertad También me ayude a mí Pues este es el mismo caso ¿Qué sentido tiene Retener a Edison Más tiempo En este valle De lágrimas Si ya puede ir A disfrutar De la luz Y en la luz Orar por ti Ay veo Yo te quiero mucho ¿Qué sentido tiene Entonces Lo dejamos ir Las nubecitas Miremos Quienes llegaron Quienes vinieron A ayudarlo a partir Pregunta Una de esas nubes De luz Quien es ¿Quién es? ¿Quiénes vinieron por él? A la luz No es Lleguen Lleguen Más Nuevecitas ¿Son blancas? Ajá La familia De él Y la familia Suya Que vienen por él A acompañarlo En su viaje De la luz Quiero ver Mi amiga Pero no me responde Quiero saber Otra nubecita Ve Así como tú estás Reteniendo a Edison Hay nubecitas Que lo están esperando A él Y vienen Para mostrarte Que lo sueltes Que lo liberes Él se ríe Siempre se ríe Si lo jalan De dos lados Tú lo jala De aquí Y los seres Queridos Que se fueron Primero Lo jalan De allá Sí Se ríe Cierra la mano Entonces ¿Lo sueltas? Sí Tengo la camiseta verde Pero otra nubeza No Yo te quiero mucho Vete No 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 ¿Qué? ¿Qué? No Ya estás solo Le dices adiós Él simplemente se fue primero Es el orden, Él no murió Se fue primero que tú Dentro de poquito vamos a estar en las mismas con usted Él me dice adiós Entonces le dices chao pescado Adiós Eso sí Ya se fue Entonces ahora llena con mucha luz Todo el espacio que Edison ocupaba Para que disfrutes con mucha alegría y mucho amor Esos 50 años que te faltan Entonces ahora con ese amor que crece y crece Ve profunda a otro momento que te afectó No, yo te amo No, yo te amo No... Ya estás ahí. Busca en lo profundo de tus emociones alguna tristeza o un miedo. Busca en lo profundo de tus emociones alguna tristeza o una tristeza o una tristeza o una tristeza o una tristeza. Busca en lo profundo de tus emociones alguna tristeza o una 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 tristeza. Busca en lo profundo de tus emociones alguna tristeza o una tristeza o una tristeza. Que me van a matar, que me van a matar, hurra que me muero de amor por las colombianas. Y es una canción. Y los enamorados le dicen a su novia, ¡ay, tu sonrisa me mata! Tienes unos ojos de morir. Me morí de risa. Me estaba muriendo la rabia. Me morí de ganas de comer ese pastel. O sea, nos la pasamos muriendo. O sea, algo común es eso. Pero yo no hice nada. La gente hizo. Ajá. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, no sé qué están haciendo ellos. Entonces ellos están haciendo algo y tú los conoces a ellos. Y alguien que los vio a ellos y que posiblemente te vio con ellos, piensa que tú eres uno de ellos. Ellos me echan la culpa a mí. Perfecto. Los malos entendidos los ha habido siempre en la historia de la humanidad. Me están metiendo a mí. Me están metiendo a mí para que no les pase nada a ellos. Perfecto. Eso es lo que llaman un chivo expiatorio. Solo que en este caso no es un chivo, es una chiva. Hacen cosas malas. Perfecto. Y muy mal amigos. Porque mira qué tan mal amigos, o por lo menos qué tan mal conocidos. Encontraron una chiva expiatoria. Pues vamos a ver si se matan a la chiva expiatoria. Porque si no la matan, perdieron el tiempo, botaron corriente. Adelántate un poco en el tiempo a ver si la chiva expiatoria muere violentamente. ¿La mataron? No. Entonces botaron corriente. ¿Los perdonamos por botar corriente? Sí. Perdonémoslos a esos botadores de corriente. A ver, perdonémoslos, perdonémoslos. Perdón, 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 perdón. Fuera, perdonados. Ahora acabamos de colocar en ese espacio donde estaban esos botadores de corriente. Algo bonito, que uno diga, wow, qué gusto el que tiene Sandra. Quiero unas playas. Entonces coloquemos unas playas bien bonitas. Pero no vele en las playas, sino las playas allá en Coveñas, en Tolú. Algo bonito. Unas playas muy bonitas. Hágale, pues, unas playas con mucha arena blanca, palmeras, unas gaviotas, dos delfines jugando allá en el agua, un sol bien lindo, nubes blancas, mucha brisa refrescante. Esa playa quedó espectacular, quedó de película. Ahora con esa playa linda en tu corazón, en tu mente, regresa a ese momento que me estabas diciendo, donde esos botadores de corriente están hablando. Quiero ver cómo te sientes. ¿Quieren hacerme daño? ¿Quieren hacerme daño? ¿Quieren que yo llegue a un sitio? ¿Quieren que yo llegue a un sitio? ¿Me quieren matar? ¿Me quieren matar? ¿Tienen miedo de que yo hable? ¿Tienen miedo de que yo hable? Yo no hice nada. No he hecho nada. ¿No he hecho nada? Llegué al sitio. Llegué al sitio. Fui, centro comercial. Ajá. Tiene una mochila. Tiene malas intenciones. Ajá. ¿Y ya tú te lo pillaste que tiene malas intenciones? Sí. Ajá. Ajá. Yo le advertí que harían cámaras. Ajá. Yo estoy sola realmente, sola. Ajá. Pero le digo que no estoy sola. Ajá. Porque crees que me va a hacer daño. Claro. Vamos a ver quién sale más vivo. Si ellos o tú. Por algo te hicieron tan inteligente. Y bonita. Quiere plata. Ajá. Cree que voy a quitarle sus platas. Ajá. Nunca he querido quitarle plata. Entonces, ¿qué le respondiste a ese man? No me interesa esa plata. Ajá. Nunca me ha interesado su plata. Ajá. ¿Y entonces ese man te cree? No me cree. No te cree todavía. No quiere que vuelva por allá yo. Pero yo voy a volver. Ajá. El que nada bebe, nada teme. Yo voy a volver. No he hecho nada. Ajá. Sí, se han hecho cosas malas. Ajá. Me quito mis celulares. Es que tenía dos. Él cree que tengo dos. Ajá, bueno. Sí, tengo dos. Ajá. Uno no sirve de lo desbarato. Yo no estoy grabando nada. ¿Tan nervioso el man? Él cree que yo ya grabé. Por eso me quiere hacer daño. Hay mucha gente. Él me iba a hacer algo. Ajá. Es treinta y nueve de diciembre. Ajá. Entonces perdonamos a ese man porque te quería despachar para la luz Año Nuevo. Sí. Entonces perdonamos a ese man. Quería que estrenaras Año Nuevo en la luz. Pero resulta que ese man no sabe que te faltan cada cincuenta. Entonces perdonémoslo. Y que vamos a colocar en el espacio que acaba de quedar libre. A mis gatos. Ahí. No tiene algo más bonito. Si quieres le regalo una foto mía. A mis gatos. A mis gatos. En fin. Coloquemos a tus gatos. Si después se encuentra más, lo más bonito lo cambiamos. O le regalo una foto en la que estoy bailando valiente. Sí, son muy lindos. ¿Cuántos gatos? Dos. Dos. Y son siete vidas por cada gato. Porque cada gato tiene siete vidas. Dos por siete, catorce. Usted tiene más vidas que un gato. Entonces ahora con esos gatos de amor en tu corazón. Ve profunda a otro momento que te afectó. Y en el aire. Y en el aire. Y dejarla un oído. Y el aire. ¿Estás ahí? Sí ¿Qué está sucediendo? Me dicen que tengo células cancerosas Ella dice que no me agrave Me da mucho miedo Morirme Si es algo tan natural como nacer Mi niño está muy chiquito No lo quiero dejar solo Quiero que sea un buen muchacho Tan pequeñito Pienso que coge en el camino Es buen muchacho Es lo único que me preocupa Entonces esperemos a ver si el universo prolonga tu vida Avanza hacia el futuro Y observa Si mueres Sí ¿Jóven o viejita? Joven Mi niño llora mucho ¿Ya son en la vida actual o en la vida anterior? Actual Él piensa que pudo haber hecho más Me hace Poner bonita Me pone Una blusa morada No me pone el Cristo por detrás que no quería No me gustan esos Cristos Es que ni al mismo Jesús le gustan ¿Usted cree que a Jesús le gustaban los Cristos? Me gusta Me gusta Me puse un ataúd gris ¿Te gusta ese color o no? Sí Me gusta gris o negro Entonces El negro es muy fúnebre Está mejor ese gris Él está joven El cuerpo Porque el espíritu puede ser más anciano que el tuyo y el mío Mucha gente Vea ese ataúd está nuevo Usted sabe que es nuevo Y sin embargo pueden meter unos cuerpos ancianos O pueden colocar unos cuerpos de jóvenes así como yo O pueden colocar Y el ataúd parece nuevo Igual pasa con el cuerpo Se ve nuevo Pero adentro puede tener un espíritu muy anciano ¿Qué hizo todo el tonito? Más de lo que es No, ya no, no, no No exagere tampoco Ya de por sí estaba bonita Él me hizo maquillar No, no, no Que van a sentir los que van a ir al velorio Les va a dar envidia Se van a sentir mal Yo siempre le dije que no quería que me dejara enterrar fea Entonces No me ponen el Cristo No es que eso no Ni a Jesús le gustaban los Cristos Mi mamá quiere un Cristo No, eso a su mamá A su mamá se lo ponemos Mamá no quiero Cristo Más bien coloquemos a Jesús Nada de crucifijos No me gustan esos crucifijos Eso no me gustan No, no, no Es que a quién Es que si no le gustaban a Jesús ¿Por qué nos tienen que gustar a nosotros? El niño me lleva flores ¿A quién? A mí No, está muy equivocado Le lleva flores al cuerpo Usted no es ese cuerpo No es que usted está visualizando todo Usted no es eso Le lleva flores al cuerpo He llorado mucho Entonces Hacemos algo Le pedimos autorización a la luz Para que te permita continuar Es que yo no me quiero ir Ah, no Es que no es cuando uno se quiera ir Es cuando lo llamen de arriba Pero a veces Le permiten a uno prolongar Es lo que llaman en un partido de fútbol Minutos complementarios Tiene una camiseta blanca Bueno, esa de la camiseta es la de menos Porque se puede cambiar por un azul O una verde del nacional Una del cielo y del Medellín Ah, bueno, entonces le ponemos una roja Del Medellín Yo no quería gente de negro ni de blanco No, no No, de blanco Bueno, de negro no Porque sea muy fúnebre Ya el color que quiera Usted no puede poner condiciones En algunos matrimonios Si ponen condiciones Que vayan todos de blanco De corbatín O de saco Deje los que se vistan como quieran Mi niña llora mucho Dime una cosa ¿Cuánto tiempo llevas con Sandra? ¿Mucho o poco? Mucho ¿Y por qué estás con Sandra? Contame Porque es rabiosa Ella es rabiosa Y no será más bien que tú la haces rabiosa No, ella es muy rara Si será así Oye, hermano ¿Y en tu última vida fuiste hombre o mujer? Fui hombre ¿Y cómo te llamabas? No, sí ¿Te permites que te ponga un nombre Y cuando recuerdes Tú y yo lo cambiamos? Yo creo que me llamaba Carlos Entonces dejémoslo Carlos Y si después verificas que es contrario Lo modificamos Carlos, ¿tu cuerpo murió joven o viejo? Joven ¿Qué te sucedió? ¿Muerte natural? ¿Te mataron? Me mataron Perdonamos a los que mataron ese cuerpo Creyendo que te mataban a ti también Pero es que estaba peleando Estabas peleando Es bravo Estaba bravo Así ves Es lo que yo te decía Carlos Tú le has estado comunicando esa rabia A mi amiga Sandra Pelea Estaba peleando con un cuchillo Pelea A mí me haces cuchillos Carlos ¿Te perdonas por eso? Es que estoy peleando Sí, pero eso va a terminar O tú matas al otro O el otro te mata a ti Y después en otra vida Te toca compensar eso Entonces, ¿qué ventajas tienes? ¿Qué ganas? Nada En un parque A ver Carlos ¿Qué le has causado consciente o inconscientemente a Sandra? Rabia Rabia Pero también Cosas buenas A mí me gustaban las cosas buenas Y me gustaba mandar Yo creo que tengo plata Tenías Porque ahora ya como espíritu De nada te sirve eso Es como tener uno El dinero de Borneo Y se va a vivir a Bolivia ¿De qué le sirve el dinero de Borneo en Bolivia? De nada Yo vivo en otro país Vivías en otro país A ver Carlos Aclaremos ¿Tú quieres que esta mona linda? Pues mona parece Porque ella se tiñó El cabello El pelo Exacto El pelo y negro Oiga Carlos ¿Usted quiere que esta belleza lo perdone por haberle causado rabias? Sí Ella me perdona No, yo le tengo que preguntarle Tampoco es que usted parta de presupuestos y andamios Si a ella le gusta la vida buena que yo tenía Mandaba mucho la gente No, a mucha gente le gusta la vida buena Y a los masoquistas les gusta la vida mala Gente a los masoquistas Bueno, entonces déjame un momento con ella Sandra ¿Perdonas a Carlos por haber inducido inconscientemente en ti rabias? ¿Lo perdonamos? Sí Entonces perdónalo Y en ese espacio que queda libre coloca cosas lindas, bonitas Luz Alegría Tu familia Y déjame otra vez con Carlos Carlos ¿Qué más le causaste inconscientemente a Sandra? También alegría Alegrías también Buenos pensamientos Bueno, perfecto Que le guste mucho trabajar Perfecto, estamos de acuerdo Cuidar su familia Cuidar su familia Perfecto Y te agradecemos por eso Y negativo que le ocasionaste a Sandra Muchas rabias Muchas rabias Muchas rabias Mejor dicho, usted estaba bueno era para haberse incorporado a un perro Y así pudiéramos decir Es que ese perro tiene mucha rabia Es un perro rabioso Claro está que la rabia ni siquiera a un perro se le ve bonita Pero por lo menos hubiera pasado más desapercibido Entonces quiere que Sandra lo perdone por eso Entonces quiere que Sandra lo perdone por eso Bien, déjame un momento con Sandra Sandra, perdonas a Carlos por haber inducido en ti muchas rabias Entonces perdonémoslo Y en este espacio que va quedando libre Coloca cosas bonitas, felices, agradables, positivas Mi familia Ok, entonces coloca a tu familia Y déjame otra vez con Carlos Carlos, ¿qué más ocasionaste negativo inconscientemente en Sandra? A mí me gusta la maldad Vea, la maldad no existe, Carlos Aurelio, ¿cómo que no existe? No existe Y se lo voy a demostrar Hay gente que piensa que la oscuridad existe La oscuridad no existe La oscuridad simplemente es ausencia de luz Hay gente que piensa que el frío existe El frío no existe El frío es ausencia de calor Hay gente que piensa Que la enfermedad existe No, no existe Simplemente es ausencia de bienestar A mí me gusta pelear Yo quería ser Un guerrero acá En otra vida Lo mandamos de guerrero Navajo A Norteamérica En otra vida Lo mandamos de guerrero Samurái A Japón Pero ahora estamos en otra vida Aquí hubiera querido pelear con una espada Aquí no hay espada Aquí no hay espada Estamos en la época de las metralletas De los cañones De los bombarderos Yo lo mando más bien para el Japón Como samurái Allá no me van a recibir No, no lo van a recibir Entonces lo mando Para España Para que lo envíen En una excursión Explorativa a América Con Cristóbal Colón Cristóbal Colón No me hubiera querido con él No Porque es que me da mucha rabia Ah no ¿Saben lo que hizo Cristóbal Colón? Con unos marineros Que les dio mucha rabia Porque no llegaban A tierra firme Le voy a contar Lo que hizo Cristóbal Colón Oiga Iban en alta mar Esas tres naves Y no se veía tierra Por ninguna parte Y esos marineros Ya estaban desesperados Y les fue dando rabia Y se amotinar Gritaban Tiraban cosas al Al suelo Y Cristóbal Colón Pensó Porque él era muy inteligente Yo tengo que resolver este motín Uy Yo lo voy a resolver ¿Y sabe qué hizo? Colgó a Juan de la cosa Fueron tantos los gemidos Los aullidos Que el otro marineros De miedo De pánico Suspendieron inmediatamente El motín A mí me gustan los motines Ah no Entonces lo colgamos Usted también de la cosa Ve a ver Me gusta la revolución Bueno A usted lo mandamos Entonces para Francia A una revolución Y a lo mejor Le cortan a la cabeza Una guillotina Quería que me mandaran Para Para Afganistán En una misión No A alguna parte lo mandamos Pero por ahora Quiere que esta belleza Lo perdone Sí Bien Déjenme un momento Con ella Carlos Perdón Bueno Uno le dice A Sandra como quiera Hay gente que la confundió Le dijo a Carlos Porque estaba muy oscuro Y no sabía quién era Sandra Perdonas a Carlos Por haber inducido en ti Todas esas ideas raras De ignorancia Porque en la medida En que Carlos vaya aprendiendo Las facetas del amor Irá cambiando sus pensamientos Entonces lo perdonamos Sí Perdonemos A ese primíparo espiritual Sí Entonces perdonémoslo 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 Fuera Y en ese espacio Que queda libre Donde están todos Esos pensamientos Todas esas ideas raras Coloca ideas bonitas Puedes poner circos Puedes poner Parque de juegos mecánicos Puedes colocar Una foto en la que estoy Como Tarzán El rey de la selva Puedes colocar una foto De tu matrimonio Quiero una foto Del mar Entonces coloca una panorámica Del mar bien bonita Quiero un crucero Ah no Usted está pidiendo Muy poquito Un crucero En fin Coloquemos un crucero Aunque sea el cruce De la carrera Carabobo Con la calle 50 En Medellín Un crucero No Yo quiero otro crucero Sí A uno A dos Y quiero Quiero poner otro crucero En mi corazón Entonces coloca Pues un crucero En tu corazón Y déjame otra vez Con Carlos Carlos ¿Qué más quieres Que esta belleza Te perdone? Carlos no está Carlos si está ahí No se ha despedido ¿Acaso está mal educado? Él puede que sea rabioso Pero mal educado no Es que él sigue peleando No, no, a ver ¿Qué hacemos con él peleó? Lo mandamos para la luz Ah, pues después lo mandamos Para una vida De muchos combates Lo podemos mandar Para la Inquisición O lo podemos mandar Para las cruzadas De los cristianos Contra los moros Y después nos quejamos De los árabes Que le cortan La cabeza A los cristianos Cuando los cristianos Hicieron lo mismo Con los moros No, este mundo Está patas arriba Conclusión Mandamos a Carlos Para la luz A que lo eduquen Allá un poquito Sí, quiero que se vaya Entonces ándale Perdónale todo a Carlos Envuélvelo en una nube De luz Y con mucho amor Lo ayudas a salir Carlos Continúa tu proceso Hacia la dimensión De luz Que te corresponde Y a lo mejor Allá te mandan A otra vida Como tú la quieres Pero recuerda Que en las peleas Se gana o se pierde No estés pensando Que todas las vas a ganar Como el jugador El jugador es más Lo que pierde Que lo que gana O mejor dicho Lo que gana Lo pierde Se va a ir en un caballo Bueno, entonces Ayúdala a salir Envuélvelo en mucha luz Retíralo de todas las partes De tu cuerpo Envuélvelo en una nube de luz Y ayúdala a salir Ahora llena con mucha luz Todo el espacio Que Carlos ocupaba Y vuelve a percibir Espiritualmente Todo tu cuerpo energético Desde los pies Hasta la cabeza Y observa Si espiritualmente Está todo blanco O hay algo oscuro En él Hay cosas oscuras ¿En qué parte? Mi estómago Bien, voy a tomar Esa energía De tu estómago Vamos a llevarla A tu mente Permítele que se exprese Que se manifieste Ya Hermano Llevas poco O mucho tiempo Con Sandra ¿Puedo saber qué le has causado Inconscientemente a esta belleza? Creo que es mi tía Es la tía Entonces salúdala Todo eso Eso bien Ella hace más que ella Yo me despedí Entonces Donde estaba la tía Coloca mucha luz Ella no se quiere ir Entonces ya la dice No se quiere ir ¿Demora más su llegada la luz? Ella dice Yo llegué al hospital Y me despedí de ella Pregunta a la tía ¿Qué la retiene aquí? ¿Qué la retiene acá? Marta Marta ¿Sabes quién es Marta? La tía otra Ok Entonces dile que se vaya la luz Y espere en la luz La llegada de Marta Porque Marta también se va a ir Si ella está esperando O pensando O suponiendo Que Marta se va a quedar aquí por siempre Eso no es correcto Explícale Eso a la tía Ella está bien No sufre No ha visto su hijo A Diana A Diana tampoco Ella sabe Sea de blanco Reste de despidir de la tía Para que siga su proceso Tía Se tiene que ir No se tiene No Se tiene No Ojalá la tía Tome la decisión De irse Pero obligada No Ella está sentada Esa mamá Esa mamá Se puso Que le pusieron Es de mi hermana Y ella le hace frío Entonces Le dices Chao Pescaba la tía Chao tía Algo se la va a chivar Te ha dicho Es lo mejor Para que continúe Su proceso en la luz Se paró Ya se fue Ayúdala Y despídete Ahora Coloca mucha luz Donde estaba la tía Y ahora Con ese amor Que crece Y crece Vuelve A inspeccionar Todo tu cuerpo Espiritualmente Y observa Si está todo blanco O todavía Hay algo oscuro Todo blanco Está todo blanco Entonces ahora Que esa luz te llena Te envuelve Te cubre Te protege Nada malo puede sucederte Esa luz Forma una campana Protectora Una coraza Que sólo el amor La alegría La felicidad Pueden pasar Y ahora Con ese amor Que crece Más y más Ve profunda A otro momento De miedo O tristeza Tiene la luz Hasta el amor De miedo Tiene la luz ¿Un auto atropella a mi mamá? ¿Un auto atropella a mi mamá? Mamuto Bueno, es un auto pero dos ruedas en vez de cuatro Sí Porque es un vehículo para transportar personas Entonces una moto atropella a mi mamá Mi hermanita grita mucho Mi hermanita grita mucho Está con mi mamá Está con mi mamá Allí hay dos maneras de mirar eso Uno El momento triste En que la moto impacta El cuerpo de tu mamá Dos Cuando tu mamá se recupera Del golpe ¿Cuál quieres mirar? ¿Qué mi mamá se recuperó? Claro, se recuperó Entonces dejemos más bien ese Y con eso ya aprendimos todos De que no nos debemos atravesar En el camino de las motos Ella ya sacó el acero Ella estaba en el semáforo Entonces la enseñanza es que las motos no deben perder el control Pero como las manejan seres humanos Que a veces pierden el control Se alicoran Se drogan Se mienten Pues la pobre moto no tiene la culpa De que la esté manejando un ser humano Eso es Entonces dejemos más bien el momento de la recuperación Y ahora con ese momento de recuperación en tu mente En tu corazón Le profunda a otro momento que te afectó Se va a morir la amiga mía Ya me quedé esperando Me quedé esperando una amiga mía Nunca llegó Y nunca llegó ¿Y te sientes mal con ella? No No Entonces ¿Qué sentimiento tienes allí? Tristeza de que no esté ¿Y qué le sucedió? La mataron Bueno, su cuerpo ya se desintegró Eso es cierto Ahí tienes toda la razón Su cuerpo Su espíritu no ¿Cómo se llama? Mari Pregúntale a Mari ¿Cómo está? Entonces aquí igual tenemos dos cosas El momento de la noticia triste En que alguien ignorante mata el cuerpo de Mari Y dos Mari continúa viva en la dimensión espiritual Entonces ¿Qué recuerdo dejamos? Pensó que no la iba a llamar Pensó que no la iba a llamar Me insulta Me insulta Pero te insulta Jocosamente Sí, siempre lo hacía Ah, bueno Y lo sigue haciendo En el figura está la sepultura Entonces perdonemos a esa insultona Sí Perdonemos a esa insultona ¿Qué es lo que le va a hacer una pregunta de una adivinanza? ¿Qué es lo que una insultona habla cuando dice insultos? Es una adivinanza y está fácil Y le doy pistas La insultona se llama Mari Entonces lo que Le repito la adivinanza ¿Qué es lo que una Mari insultona dice cuando habla? No se equivocó Mari Cadas Entonces perdonamos a Mari por estar hablando a Mari Cadas Ella es así Ah, bueno ¿Pues la perdonamos? Perdonada ¿Sabes qué le quieres decir a Mari Antes de que ella siga su camino en la luz? La quiero mucho La hice arreglar el peinado Ya nunca se he peinado así Te hace apeligrespa Bueno, despídete de ella para que no le demoremos más su camino Ella se quiere ir Chao Ahora coloca mucha luz donde estaba Mari Incluso hay gente que se llama así Mari luz Entonces se llama Mari luz Ah, imagínate Entonces coloca mucha Mari luz Y ahora con esa Mari luz en tu corazón, en tu mente Vuelve a percibir espiritualmente todo tu cuerpo Y observa si está espiritualmente blanco Pues ya lo habíamos hecho hace un momento Pero quiero verificar ¿Hay algo más que quieras cambiar o retirar de tu vida? Busca bien en todos los rincones de tus emociones y recuerdos No ¿Considera entonces que estás preparada para regresar Y comenzar desde hoy a disfrutar Esos últimos 50 años de vida que te faltan? Son 50 Me puedo equivocar en uno Más o menos Pero tampoco es para uno pegarse por un año en 50 Quiero vivir muchos años No, muchos tampoco Más de 50 No, ya uno bien viejito que No, 50 es suficiente No quiero que me dejen en el cementerio Y es que a quien van a dejar el cementerio Más boba es usted si se queda Siendo espíritu que puede volar Por encima de las montañas Por el horizonte Por el mar Se va a quedar allá en eso tan triste Que nunca quiso ir en vida Y se va a quedar ahí en muerte Del cuerpo No me gusta eso ¿Y es que a quien le gusta eso? Es el espíritu ¿No es que usted acaso va a sentir frío cuando sea espíritu? ¿Quién dijo que los espíritus sentían frío, calor o no? No, usted ya es otra dimensión No, lo que dejan allá Es este cuerpo Para que se deshaga, se desintegre Aurelio ¿Y qué miedo que se desintegre? Sí, y es que no se ha venido desintegrando desde que nació Aquella bebecita que usted fue No se desintegró hace ya Como 30 años Y esa jovencita Que estaba en la escuela No se desintegró ya Y esa joven que se casó Cuando se casó No se desintegró ya O no pasa en un proceso permanente de desintegración No quiero que me lleguen a un cementerio Es que a usted no la van a llevar Y si usted no quiere ir, no va Lo que van a llevar es este cuerpo que a usted no le pertenece Porque si a uno le pertenece una cosa, se la puede llevar Yo pregunto Cuando a usted la llamen de la otra dimensión ¿Usted se puede llevar este cuerpo? Entonces no es suyo Es prestado Y lo que es prestado hay que devolverlo ¿Y quién se lo prestó? La tierra ¿Usted qué se alimentó? De plantas ¿Las plantas de qué? De la tierra Por lo tanto, este cuerpo Pertenece a la tierra Hay que devolverlo Que eso no es suyo Es como si a usted le prestaran un carro Para que usted se movilice Mientras está en esta ciudad Y usted lo maneja por todas partes Al final se va para el aeropuerto El carro lo lleva al estacionamiento Y usted le dice A la encarga del estacionamiento Cuiden este carro que es mío No, usted lo tiene que devolver Ya usted se va para su ciudad de origen El carro se lo prestaron Para que se movilizara Mientras estaba aquí ¿O no? Entonces va a poner condicionado El parqueadero Este carro lo estaciona a la sombra Este carro lo lavan todos los días Este carro No, eso ya Usted ya lo devolvió Ya ellos verán lo que Quieren hacer con el carro Porque es de ellos Veo A mi papá Entonces salúdalo Hola Y pregúntale que si él está en el cementerio A ver que te responde Guillermo Se hace en el cementerio Está con una ruana En las nubes En las nubes Entonces ni bobo que fuera para estar allá Claro está Que si usted va a ser bobo Y quiere que sea Hágalo Lloraba Está llorando ¿Por qué? Pregúntale ¿De ver la hija tan boba que tiene? Lástima que sea inteligente Bonita Pero boba Algún defecto tenía que tener Es la más bonita Bueno eso si lo se yo Inteligente también Pero algún defecto Boba Es la única bonita No las otras también son bonitas Que no tanto No pero son bonitas Entonces no la vamos a hacer sentir mal Es como la mamá Entonces Guillermo Te despide ya a tu hija Se limpia los ojos Se pone la mano en el pecho Hay cosas de la vida No pude estar ahí Ay pero está Si van a estar Esto es un tránsito Esto es como un viaje temporal Como un tren Lo llaman el tren de la vida Que se me acuerdo Cuando lo vi en una finca Que él lloraba Sabía quién era yo Nos dieron leche Yo también sabía quién era él ¿Cómo así? Y es que Guillermo No vivió con la hija Todo el tiempo No ya me la pillé A buen entendedor Pocas palabras bastan Guillermo ¿Tú quieres Que tu hija te perdone por eso? Pero rapidito pues No ponga a esperar más a su hija En medio Treinta años después Guillermo Fallaste Guillermo Fallaste Entonces que tu hija te perdone por eso Sigue llorando Sigue llorando Entonces conclusión está arrepentido Sandrina ¿Perdonamos a Guillermo? Pues perdónalo ¿Ya perdonaste a ese lloricón? Sí Bueno, listo ¿Qué colocamos en ese espacio donde estaba el lloricón? Mi hijo Aunque si quiere algo más bonito Le regalo una foto mía No hay nada más bonito que mi hijo Entonces colócalo pues Coloca a Steven Entonces ahora con tu hijo en tu corazón En tu mente Despídete de Guillermo Para que él continúe su proceso Se va llorando Se va llorando Algún día aprenderá Que cuando uno tiene hijos Es para velar por ellos Cuidarlas Estar pendiente Algún día aprenderá eso No sé qué es Se ve Se va Bueno Él va a aprender Es parte de su proceso como espíritu Recuerda que todos somos estudiantes Y que este planeta simplemente es un colegio Al que venimos los espíritus a aprender muchas materias Listo Despídete Algo más que quieras cambiar hoy O retirar de tu vida Aprovechando que vas a comenzar dentro de pocos minutos Tus últimos 50 Van a ver tus 50 más felices No van a ser los 50 Joselito No, eso son nada Comparados con los 50 De Sandra Estos van a ser mucho más espectaculares Que los 50 Joselito ¿O no? Sí Entonces coloca mucho amor Mucha alegría Para esos 50 años que vienen Mucha paz ¿Ya? ¿Algo más que quieras cambiar o retirar? ¿Preparada entonces para comenzar ya los 50? Entonces ubícate en ese paisaje que tanto te gusta En esa playa Y mientras la disfrutas allí con Steven Yo voy a contar desde 1 hasta 5 Con cada número va regresando lentamente al presente Abrirás tus ojos y recuperarás el control de tu mente y tu cuerpo Al llegar a 5 1 Te sientes liviana Te sientes ligera Como una pluma viajera 2 Continúa regresando Te sientes llena de paz Llena de amor De felicidad Tres Retira cualquier dolor o cansancio que tengas No lo necesitas Fuera Cuatro Preparada que va a despertar la mujer más feliz de todo el universo Vas a despertar más feliz que una lombriz Preparada Cinco Despierta Que no pasa mucho tiempo ¿Cuánto tiempo calculas que llevas en esta camilla? Una hora Voy a mirar el reloj Quédate ahí quieta Llevas una hora 17 minutos ¿Qué sensación tienes? De paz De paz Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las mujeres de paz Y ya usted sabe cuál es ¿Permite compartir la experiencia? Sí, claro Bueno, entonces ya puede abrazar a ese esposo que está allá afuera Esperando que llegue su amor Mientras yo doy los datos Si habéis disfrutado este vídeo Y estás pensando Cómo ayudar a mi canal Pues es sencillo Suscríbete a él Haciendo clic En el botón que dice Suscribirme Y luego en el botón que dice Suscrito Y tiene una campanita Si lo haces De antemano te doy gracias por tu apoyo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!